Hola amigos, estamos empezando la octava edición de 733, 7 pulgadas con 33 revoluciones por minutos alusión a aquellos discos underground vinilos pequeños porque el underground se hizo famoso sobre todo en la etapa del punk rock, del hardcore punk y de todas las expresiones penativas que están muy en la contracultura bueno ya para finales de los 70, inicios de los 80 y que se siguen manteniendo incluso hasta los 90 y que hoy día aún permanecen en ciertos circuitos, en cierta escena que nosotros tanto adoramos empezamos con DX, que ese es el último álbum que editaron por ayer por el 2018, 27 Passport esta es una banda de Nueva Zelanda, una banda que empieza por allá por el año 79 haciendo un punk rock, anarco punk, bien político pero que va mutando con sus experiencias, con sus visitas a África, con sus orejas, con los cambios de formación a una banda muy experimental, una banda que juega con el noise, que juega con el jazz, una banda que juega con los sonidos rivales una muy buena banda, como les decía fundada por allá por el 1979 su fundador, Gave Socks, abandonó el grupo por ahí por el 2009 y tenemos al señor Arnold Ford como el actor de guitarra y Foss destacan en este sonido por ejemplo las baterías de modedoras con poco platillo mucho bombo, mucho tambor de Caterina Bonnefan y otra cosa interesante de este disco, que tiene que ver con estos formatos físicos este es un disco hermoso, es un disco hermoso, desde la canátula, las fotos son de Andy Moore que es uno de los guitarras de ellos, una banda muy interesante porque en esta actual formación no hay bajistas hay tres guitarristas, entonces las guitarras tocan a un... son casi barítonas incluso yo diría que entran en las generaciones muy bajas, con mucho tambor, con poco brillo, poco platillo ¿ya? pero este disco, como les decía, tiene la gracia en el arte además de esta presentación, Andy Moore nos entrega una serie de fotografías dentro de la... donde van entregándose las canciones y donde vamos viendo toda una serie de exposición de temas con una fotografía muy interesante, de muy buena calidad ¿ya? es un trabajo hermoso, son una serie de fotografías que podemos seguir viendo pero que la idea es que ojalá ustedes algún día tengan la posibilidad de tener este disco en manos o escucharlo en Youtube, donde quieran, pero tenerlo en manos es hermoso es muy hermoso este disco de ATX, 27 Passport el último registro del 2018 ¿ya? que decirles, eh... darle algunos avisos, eh... primero, saludar a la gente que esta haciendo programas ya salió el segundo, la segunda edición de... lejos de la multitud, de mi amigo Carlos Aliaga que esta en Songlog eh... muy buen programa búsquenlo por favor, yo dejo siempre los links realmente en el... en la serie de comentarios para que los escuchen, comenten también comentenme en los comentarios que opinan eh... también, eh... algún aviso económico a ver... contarles que... la banda Infernal... Infernal Hueveo me mandó... me... me avisó por interno me mandó un inbox yo no me que yo salí sacando un nuevo material y que está en Spotify y en Backcam búsquen ahí Infernal Hueveo eh... y encontrarán ese material nuevo lo estuve escuchando muy rápidamente eh... abramos los oídos escuchamos bandas autónomas nuevas eh... tengo el señor... eh... el señor Rodrigo Roble que más al rato vamos a conversar con él también que tiene un... un... con su... compañera tiene un... eh... un... eh... un... emprendimiento, no? digamos un proyecto una forma de ganarse los porotos que se llama Namuntu Productos Veganos eh... los pueden encontrar por inbox e Instagram buscando Namuntu eh... o al WhatsApp más 56 9 84 0 9 1 8 8 3 o al más 56 9 6 3 7 0 80 74 también desde... con Barbalá y que están asociados con gente que va a llenar están sacando de la revista algo que decir eh... este lo vamos a... voy a... buscar pues acá porque ellos tienen un... un audio que es bien interesante como convocatoria ¿ya? vamos a bajarla acá para que escuchen este audio y vamos a poner aquí cerca de la... eh... ellos están haciendo una revista sobre el tema del poder... funcionando todo el concepto de... de la expresión artística pero también bajo el lógico de la... la lógica de... de... de decir algo contra este capitalismo... eh... salvaje... eh... entonces aquí vamos a ponerle todo el volumen a esto... hola... somos la revista incipiente algo que decir... y estamos haciendo una invitación abierta... a todos quienes quieran manifestarse... protestar... y expresarse... contra el capitalismo que nos aplasta día a día... convocamos a todos los artistas que quieran participar... a enviar sus trabajos relacionados con el tema... radiografía del modelo político económico... y sus consecuencias... pueden ser poemas... dibujos... cuentos... fotos... ensayos... todos tenemos algo que decir... y no es necesario ser un capo para eso... participa enviando tus obras al correo... r.algoquedecir.gmail.com hasta el día 7 de junio de este maldito año... los trabajos seleccionados serán publicados en la revista... sus autores recibirán una copia cuando termine toda esta web... eso fue la... la... el audio que tienen... y lo están recibiendo en tour... para recibir la convocatoria de la gente de algo que decir... vamos a ir terminando con DX... con DX... muy buen disco... interesante... que yo espero... 27 Passport... banda de... de Holanda... holandesa... muy buena... que... digamos... ya es la segunda vez... o tercera vez... que presenta una banda holandesa... Holanda tiene buenas... buenas bandas... buenas bandas para... para conocer... tiene mucho contenido... ya... vamos a... eh... bajarla de esto... vamos a ir sacando un poquito a DX... eh... aquí del disco... te levantamos la aguja... eh... hoy día... vamos a acompañarte el programa con algo de... Bad Holly Surfer... eh... vamos a... aquí... este disco del... año 91... Bad Holly Surfer... una banda también... también... es una banda muy interesante... siempre uso la palabra interesante... es como una muletilla... eh... la... el punk... pero también lo combina con algo de noise... y algo de psicodelia... hay... rangos muy... potentes de... de... por ejemplo... de... 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 de rock... eh... setentero... al rato... al rato... en este disco... por ejemplo... a... quizás... a... 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 este disco como le digo... es el 191... ellos fueron... eh... en un momento dado... o sea... volvieron... a... 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 por lo tanto... sus primeros discos... firman con... eh... con tentacles... alternativo a tentacles... de esta primera era... con banda alternativa... que se vendía a ser el último disco de esta era... eh... de hecho... este... este... este sonido... experimental... muy bueno... muy interesante... ya después de esto... ellos firman en el... 93... 94... con... un capítulo... ahí... todo un tema de sonido... ellos... reconocen que ellos... eh... no podréis gastar un capítulo... a pesar de la crítica que me hicieron... porque... es... eh... donde... tocaban sus máximos ídolos... ellos vienen muy... con bandas... porque si bien vienen desde el funk... se nota claramente la influencia de bandas... eh... también del 70... y del 60... en... en su discografía... mucho de jazz también... una buenísima banda... eh... eh... bueno... la banda... que es la banda que estamos escuchando... eh... eh... en este caso... el... 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 que es algo así como... como cabreado... o sea... una cosa así... eh... es el quinto algo como les decía... esta banda de San Antonio... Texas... eh... con el señor... eh... Gibby Keynes... y Paul Leary... son la base... igual han pasado otras personas... pero... incluso una chica ahí en el... en la batería... eh... pero esta es la primera etapa... y este el disco... es un disco que ellos... me decepciona un poco... pero que a mí me... me agrada bastante... eh... y que me encanta... eh... eh... ahora vamos a pasar... vamos a... eh... dejar un poquito hablar... de Pat Hall & Soster... eh... y vamos a... eh... aceptarles el disco regional... de esta semana... ya... vamos a dejar un poquito la psicodelia... nos vamos a ir a los... tarros... más pesados... o sea... tarros... más... eh... más duros... ya... entonces vamos a... poner... un disco... que es un compilado... muy simple... que se llama... que se llama... que se llama... eh... Hardcore Pum... compilado... es un compilado de la cuarta región... eh... en este salen cuatro bandas... de las cuales yo no sé... eh... bueno... lo menos yo sé que Corvo ya no está tocando... Tu Hueso Escalado esporádicamente toca... eh... lo he visto que de repente se juntan... no constantemente... pero... efectivamente se... se juntan de en cuando... la otra banda es Afronto... y bajo nuestras normas... bandas que... creo que Afronto también lo he visto por ahí sonar todavía... pero este compilado en el tiempo que está hecho... es justamente... ah... debes tener unos diez años atrás... eh... eh... muestra un momento... un momento de la escena Hardcore... de los tarros duros... de los... tarros... eh... importantes... voy a poner... empezar a ponerlo acá... la primera banda que sale acá es... eh... Tu Hueso Escalado... THC... Tu Hueso Escalado... acá toca... eh... Raúl... eh... Raúl... eh... Lissera... en la... batería... Raúl... Raúl lo toca... ha tocado un Kass... toca actualmente en La Funa... y siempre ha sido el baterista histórico de La Funa también... eh... en... bueno... les hablaba de Kass... les hablé de Gibias... THC... o sea... ha pasado... ah... la banda también de Francis... en... Sacander... también creo que tocó alguna vez... o sea... un... baterista que... que ha pasado en la escena regional... por muchas... muchas bandas... eh... es un... un buen amigo también... que conozco... que hemos compartido muchas veces... eh... esos... tus huesos calados... esto quizás debe ser la banda más... 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 más hardcore... ya... si te dan cuenta así... es una banda un poquito más acelerada... más hardcore... esto se llama... grita... pero... no importa... te falta un... si te falta... no importa... no importa... es un poquito... es un poquito más acelerado... que... religión infernal me gusta bastante el grupo que tiene esta banda el amor de este lado tiene el mismo cambio de velocidad que es interesante hay un grupo así muy interesante muy buen cambio ahora voy a poner un poquito debajo de nuestras normas esto es el track 7 bajo marginalidad esto yo creo que es un poquito más pesado esto me suena a este hardcore este parece que está un poquito con el track hardcore más cultural, más cabezón yo diría que esta entrada muy metal un poquito como de jazz metal así como esta fusión es una instrucción bastante larga Esta es una banda que se nota mucho más técnica también. El sonido. Bien juego de voces. Un poco más agudo durando esta huella. Un poco más agudo. Que se te gusta esta huella. Por último, algo de corvo. Esta banda tocó mi hermano. Es una banda en un sonido un poquito más... intelectualmente, o no intelectualmente, pero en un letrán mucho más elaboradas en ese sentido. No son tan callejeras. Un poquito más sociales. Esto se llama Sofía. Este documento, este es el hardcore compilado, me llegó hace unos años. Un regalo. Con estas cuatro bandas, insisto. Más que nada, ejemplifican un momento del hardcore en la cuarta región. El momento de... Es una banda muy antigua. Las otras encajan en ese momento. Se conflota en ese momento. Y muestran un pedazo, una fotografía de la escena. Esto me parece que salió como el año... El final del 2010, 2011, por ahí. ¿Ya? Muy buena banda. Muy buena banda. O sea, muy buenas bandas. Muy buenas bandas. ¿Ya? Vamos a ir bajándole esto. Y vamos a continuar con lo que viene a ser hoy día el 7 pulgadas. Aunque hoy día, propiamente tal, no vamos a... No vamos a... No me referir a un 7 pulgadas. ¿Ya? Sino que voy a referirme a un nuevo formato. O sea, a un formato que no hemos visto. Un formato distinto. No es que sea nuevo, para nada. Que es el FlexiDisc. Y una banda muy interesante. El FlexiDisc... Vamos a hablar de... Primero les voy a contar una historia. Hace... Dos, tres años... Yo tenía... Pasaje en avión para comprarnos para ir a ver a Banda Basotti. La primera vez cuando iba a venir y se cayó. Se terminó sorprendiendo. En ese momento, yo... Igual decidí... Me junté con mi amigo Alejandro Stephen ahí, el gurú. Él me hizo un panorama... Para ver unas bandas ahí en el bar... 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 En los sectores de Santiago... No recuerdo cómo se llama esa calle. Se me olvidó. Pero... Tocaban dos bandas. Era un concierto relativamente temprano. Nueve, diez de la noche. Tocaban... Íbamos a ver a... Electro Zombies, que era la vuelta a los escenarios en Santiago. Después del tristemente episodio de Doom. Fuimos a ver ahí al gato y las... Las dos hermanitas, Marcela. No me acuerdo cómo se llama la otra chica. Que tienen un power boom impecable... Con trayectoria... Excelente. Pero de ese... De ese trío... Tocaba después una banda que se titulaba como una canción de Rolling Stone. Déjalo sangrar. Esa banda me volvió loco. Conseguí el material... Y... Entre las cosas que me ha llegado... Me llegó este... FlexiDisc. Voy a hablar un poquito del FlexiDisc antes de nada. El FlexiDisc es un disco... Que tiene un solo lado. No se da vuelta. Eh... Tiene una sola lectura. Es más delicado. Es más complicado. Ya. Eh... Es flexible. Ya. Eh... En este caso este está grabado en 45. Ya. Déjalo sangrar. Si lo... Lo podemos ver ahí. Ya. Entonces vamos a poner este disco... Y les voy a hablar un poquito de la banda. Esta banda que yo... Desconozco absolutamente... Desconozco absolutamente... Si... Eh... Si el nombre tiene alguna relación con la canción de Rolling Stone. Pero... Lo que debo decir... Que las influencias que hay en esta banda... Son increíbles. Son... Eh... Diversas. A mí me decían... Que iba a escuchar una banda de Doom. En realidad si bien tiene elementos del Doom... Yo diría que tiene elementos del progresivo. Tiene elementos de la... De la experimentación. Para mí me sonó mucho... Algunos temas... No este... Pero algunos temas... Me suenan mucho... No sé a... Atomic... O sea... Atomicoración de Madre... De Pink Floyd... Por ejemplo... Pero también me suena... No sé... A elementos... A... Algunos pasajes... Al Juan de Metallica... Que... Mucho... Y hay un fiato... Entre... Rodrigo Robles... Ex... El gobierno... Habat... Y Polanco... Que son los tres integrantes... Ellos prescinden de la voz... Acá... Solo es experimentación... Auditiva... Donde hay... Mucha presencia... De sonidos análogos... De... Aplicadores de tubo... Y de una batería... Dispuesta... De una manera distinta... O sea... De que suena también... De una manera distinta... Donde hay una presencia... Muy grande... De los tambores... Que es padre... Un momento... Muy acelerado... Muy fuerte... Con mucho impacto... Realmente... Hay mucha repetición... Repetición... Así como... Un poquito apuntando... A lo trance... A... A... A esa... Esa mirada... Media indígena... De hacer música... Que tiende al trance... Con explosiones... Con contrapuntos... Increíbles... Con silencios... También... Eh... Explosivos... Es una... Panta... Increíble... Tiene mucho material... Este... Eh... En este caso... Como yo lo estamos escuchando... Este... Flexible 45... Pero tienen... Un vinilo... Eh... 12 pulgadas... Tienen... Eh... Dos CDs... Con... Su material... Y que... Debo decirlo... O sea... Escucharlo... Y si tienen la oportunidad... Escúchelo en vivo... Porque en vivo... Te mata... En vivo... Te vuelve loco... A quien le guste la experimentación... A quien le gusten los sonidos fuertes... Escúchelo en vivo... Porque queda... Yo le hice un comentario... Cuando lo conversé con Alejandro... En ese momento... Cuando lo vi... Le dije... Esa es la... La banda... Y yo creo que no se le queda chico... Ningún escenario... Puede estar en los mejeros escenarios del mundo... De su fiat... De su calidad técnica... Eh... Da para presentarse... Que no se le coman un gran equipo... No se le coman un muy buen micrófono... Porque son... Buenísimos... Como les digo... Los silencios... Cuando eran silencios... Eran milimétricamente exactos... Eh... Cuando empiezan... Son milimétricamente exactos... Son... Una intensidad... Por un lado... Versus una técnica... Equilibraba... Equilibraba... Porque si bien hay mucha técnica... También hay mucha... Eh... Mucho corazón en lo que hace... Se nota que están... Ahí... Casi... En una... En un... En un... En una... En una vorágine de... De pensamientos... De ejecución... Que los lleva... Y que no termina hasta... Hasta que termina... Excelente banda... Yo espero... Eh... Que tengan la oportunidad de escucharlos... Déjalos Andrán... Y buena gente también... Muy sencilla... Muy sencilla... Que lo vean... Ahí con... Con... Yo conozco a... A Rodrigo... A Robles... Que... En Mal Gobierno... Eh... Buena gente... Que hay que escucharle... En este proyecto... Que se llama... Déjalos Andrán... Seguimos con... Ya... Seguimos con... A... Empezar... A hacer... Las reflexiones... Que siempre hacemos... En este programa... Hablar un poquito... De... En esta... Eh... Pandemia... Un señor country... De... To... Actualizador... Eh... Hay mucha experimentación... En ellos... A pesar de que ellos... No quedaron muy contentos... Con este disco... A mí me encanta... Eh... A ver... Eh... Quería hablar... Más que nada... Seguimos en pandemia... Seguimos en pandemia... Y tenemos palabras... De hecho, este programa nace en ese contexto. Me preocupa, y esto hoy día la crítica más que ir a las eternas problemas del gobierno y todo, me preocupa hoy día que dentro de la gente que dice ser, tener una posición, se entreguen tan fácilmente al discurso conspiracional. A dudar, a decir que hoy día esta enfermedad es un invento de los grandes para desestabilizar. La realidad es que pandemias tenemos cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo, de hecho nosotros tenemos vectores, las moscas son vectores. La propagación de enfermedades tiene un sentido que es la regulación y que tenemos que ver cómo las enfrentamos. Lo que sí es cierto, y en eso tenemos que dejarlo bien claro, más que por un tema conspiracional, tenemos que entender que el capitalismo provoca situaciones que efectivamente ayudan a que esta pandemia se propague y que nos afecte principalmente a los pobres. Porque esta pandemia la trajeron a los ricos, pero le afecta a los pobres. Son los pobres los que no pueden trabajar, son los pobres los que no tienen protección, porque el Estado es débil, porque no hay una protección, nuestra ley laboral es precarizante, porque hoy día en el capitalismo permite que exista gente hacinada, que gente viva en la calle, que la salud sea un bien especulativo de consumo, donde, por ejemplo, existe una salud para rico, que tiene acceso a todo, es una salud para pobres, que tiene que pelearse un respirador, donde los, y esto acordándose un poquito de los, de lo que pasa en Europa, donde la clase, o sea, no la clase, los adultos mayores, también tiene un cierto grado de pensión en una idea de que el viejo también hoy día se olvida, y en Chile, vaya que decirlo, donde tienen pensiones de hambre, y tiene que salir a trabajar, no se puede cuidar porque tiene que salir a trabajar para poder parar la olla con las pensiones de mierda que tiene. Eso es culpa del capitalismo, no es una conspiración, no es un libro de Dan Brown, es capitalismo, y el capitalismo es el que no nos permite enfrentar cada cierto tiempo emergencias sanitarias como esta de una mejor manera. O sea, no es culpa ni aquí hay un tipo conspirando, sino que lo que hay son un capitalismo instalado, instalado, y que en situaciones como esta, obviamente son parte de las crisis que cada cierto tiempo tiene, y mientras no derrotemos el capitalismo, seguiremos en la misma. Bajo el exorso, voy a comentar el último libro, o sea, el libro, antes de decirme alguna cosita, este es el octavo capítulo, voy a hacer dos capítulos más, que pretendo terminar la temporada en el capítulo 10, principalmente va a dar un espacio de dos o tres semanas para juntar material, sobre todo regional, y poder ver si podemos armar algunas cosas que hoy día en esta primera temporada quedaron en blanco. Contra decirles solamente que vamos a hacer ahora el comentario del libro del día, pero me gustaría que desde ya pudieran mandar sus saludos, sus comentarios, para haberse leído sus audios, diciéndome qué les pareció, presentando, de dónde vienen, para poder mostrarlo en ese programa 10, que ha sido un programa un poquito más extendido, con sus saludos para mostrarlos también. Ahora les presento el libro. Hay una tendencia hoy día en esta sociedad, como decía, con la felicidad líquida, con esta inmediatez, en donde empezamos a olvidar la memoria, y empezamos a olvidar los clásicos, y hablar de libros también es un poquito de olvido. Hoy día se reniega del Quijote, se reniega de los libros grandes, se reniega de la literatura, porque hice tan lo fácil. Y tenemos que le enseñamos a leer a los chicos con crepúsculo, con vampiros que brillan, que están fuera de todo contexto histórico, al Brácula, que es una obra maestra. Hoy día luego trazar un libro clásico, que ustedes deben leerlo. Es el libro que a mí más me ha gustado en la vida, así lo digo. Claro que yo tengo una versión más pequeña, que se llama Los Miserables de Víctor Hugo. Si tienen la oportunidad alguna vez, consigan la versión extendida. Si no han conseguido, dentro de las versiones fílmicas que han salido, yo les recomiendo el musical. Con Anne Cataway, ahí con Bolberg, pero con el Santa Jean Bar-Jean, este libro tiene personajes hermosos, como Labros, que es un pícaro chico de unos 10, 12 años, que vive en las calles, pero que es de un corazón increíble, y una picaría y habilidad increíble, y un valiente, y un héroe. De aquí viene el reconvertido Jean Bar-Jean, y una carga religiosa importante, pero también hay que entenderla en el contexto del momento en que se vivía. ¿Ya? Donde en el siglo de las luces todavía estaba recién apareciendo este hombre ateo o agnóstico. Entonces tenemos que entender también de que esa carga religiosa hay que saber contextualizarla. Sin embargo, y por el que yo les recomiendo, no este, sino que la versión extendida, la que tiene más cada capítulo, cada capítulo es una belleza. Cada capítulo se puede leer por sí solo. Cada capítulo contiene una enseñanza. Yo diría que es una gran enseñanza Los Miserables de Víctor Hugo, y no solamente una película. Insisto, a mí, vean el musical, es hermoso, pero si tienen la oportunidad, lean. Lean Los Miserables de Víctor Hugo, y yo diría que es un libro que es mucho mejor, mucho más potente que la Biblia para aprender, para leer lecciones de moral, siempre y cuando lo sabemos contextualizar, leerlo, contextualizarlo, y entenderlo. Debo reconocer que mi banda, Los Amigos de la BC, están inspirados en algunos capítulos de este libro de Los Miserables, de Víctor Hugo, que habla efectivamente de la miseria humana en distintas miradas, en distintos ángulos, de la reconversión, del miserable, miserable, y mala persona que es capaz de ensuciar algo de ello. lo que le pasa a Fantín, la venganza contra Jean Valjean, acá hay un Paco, un Paco que va a traer en casi toda la obra, que es el típico Paco, y es capaz de escribirlo Víctor Hugo hace todos, hace varios, un par de siglos por lo menos, todos estos siglos. Esta es la documentación, Los Miserables de Víctor Hugo, ¿Ya? Ahora me despido de ustedes, este es el octavo capítulo, espero que podamos vernos, esta canción me gusta mucho de 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 en el noveno capítulo y un décimo, bueno, y en el décimo espero sus aportes, espero sus saludos, y quien quiera necesite noticias, algún aviso económico, se nota en la página, nomás en la descripción notadito, y yo lo nombro, un abrazo a todos, esto fue el 733, capítulo octavo, o episodio octavo, y veamos que, con que los sorprendo la próxima semana, adiós. la próxima semana, la próxima semana, la próxima semana, Gracias.